Es preciso morir nuestra lengua y acabar de una vez estragar Es preciso mirar en donde vente y cambiarle una vez el presente Es urgente aclarar este rollo y salir de un mes de este hoyo Es urgente desear de importancia a la orgullo, a la orgullo y a la mía Sentir el costilleo, el amor guarda el deseo, el poder de tu mirada Que te quede con mi aguada y sentir el costilleo Yo a mi nombre de tu beso y siempre te deja en ti Dios es el mejor de mi seguridad La experiencia es suficiente, no te puedo arrancar de mi mente Y aunque el tiempo nos ha golpeado, no podemos vivir separado Es preciso decirnos las cosas y volver a sentir que me odias Decirnos por ser felices y entender que el amor no sea tu paz Que te quede con mi aguada y sentir el costilleo, el amor guarda el deseo, el poder de tu mirada Que te quede con mi aguada y sentir el costilleo, el amor guarda el deseo, el poder de tu mirada Que te un vistazo y sentir el costilleo, el amor guarda el deseo, el cual de tu mirada ¡Gracias!